Imagínate que estás conduciendo en una montaña, sinuosa, mucha curva, no sé si te pasó, y quedaste atrás de un camión. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Yo poner una bomba al camión, ¿no? Y resulta que vas camino para arriba, y ese camión va a 15 millas por hora, porque viene cargado, y vos vas atrás, y como no podés ver, porque tu visión es muy poca, te tenés que quedar atrás, más, a lo sumo esperarás que él te toque la bocina como intentando descifrar que te está diciendo no viene nadie, pero no te vas a atrever, por temor a que venga alguien. Nosotros vivimos ocho años en Durango, y para ir a Mazatlán, en esa época, había que atravesar el espinazo del diablo. ¿Saben alguien de qué estoy hablando? ¿Saben alguien? Era el camino de Durango a Mazatlán que había que tomar para no vomitar y todo, porque era ida, ida, ida. Entonces, cuando alguien se plantaba detrás de un camión, era terrible. Ahora, al mismo tiempo que estás atrás de ese camión, hay un helicóptero volando, y resulta que el piloto, que es amigo tuyo, te manda un texto a tu celular y te dice, puedo ver el camino despejado, así que adelantate sin problemas. Claro, si yo te preguntase cuál es la diferencia entre la visión del conductor y la visión del piloto, creo que es muy obvia, es la perspectiva. Hay diferentes perspectivas. El piloto tiene una perspectiva mucho más grande que la mía, y la mía es totalmente limitada porque veo lo que puedo o lo que me dejan ver. Y qué interesante que así pasa con la vida, porque mi perspectiva, pensá en lo que estás pasando. Mi perspectiva de esos acontecimientos que están pasando diarios es tan limitada que necesito vivir escuchando lo que Dios ve para saber cuál es mi próximo movimiento. Creemos ver todo y, en realidad, no vemos nada. Creemos entenderlo todo y, quiero ser sincero, no sabemos nada. Está detrás de un camión. Y nuestra perspectiva de la vida, de los acontecimientos, de los sucesos, de los problemas, es limitadísima. Creemos que podemos vivir adelantándonos a cada problema en medio de las curvas de la vida, y nos olvidamos que el único que tiene el mapa completo es Dios. Y sabiendo esto, preferimos, muchas veces, depender de nuestra perspectiva y tomar decisiones. Y es interesante este asunto de la perspectiva, porque la perspectiva depende de dos cosas. Una tiene que ver cuando hay un cambio en un ángulo de visión. Si yo miro las cosas desde un punto, un lugar, mi perspectiva va a cambiar si cambio de lugar. Una cosa es lo que veo. Fíjate esta foto. Una cosa es lo que veo y otra cosa es lo que es. Eso no es Photoshop. Intentalo. Eso es, la realidad es que este hombre está 20 o 30 metros adelante de ese grupo. Entonces, la perspectiva cambia cuando vos debes de un ángulo. Pero todo va a cambiar cuando cambies ese ángulo. Así que ese es un tipo de perspectiva. A ver, estamos en un salón, hay como 250 personas. Mi perspectiva del mismo salón es muy diferente a la perspectiva de ustedes sentados ahí mirándome a mí. Entonces, esa es una diferencia. La otra diferencia tiene que ver con experiencias personales, porque hacen que yo vea algo y que sea diferente a la otra persona. No tiene que ver con dónde estás, sino con lo que viviste. Por eso, si a alguien le digo qué pensás del matrimonio, va a haber opiniones muy diferentes. Vas a tener una experiencia que va a marcar y te va a decir, jamás me vuelvo a casar. O vas a decir, es lo mejor que me pasó en mi vida. Pero estamos hablando de la misma cosa. Y ya no es algo tangible, es una experiencia. Si yo le digo copa del mundo, para algunos es algo real. Para otros como Javier, inalcanzable. No, no, no voy a decir eso. Vamos, vamos, Colombia. A ver, es perspectivas. No es algo. ¿Cuál es tu visión de eso? Por eso, si un joven falla, la perspectiva de ese error es muy diferente a un adulto. Porque él va a pensar que es el principio del fin. Nosotros ya con canas, así, si me corté el pelo y la tengo más pelado que nunca. Ya así como estoy. En realidad, es una nueva oportunidad para seguir avanzando. No te preocupes si él se quiere matar. No pasa nada. La vida sigue. ¿Cómo las hace entender? No se puede entender. Son perspectivas. Por eso, por eso estamos estudiando esta serie. Hoy es el final. Porque el objetivo no era que vos supieras de cada tema que tratamos cuánto sabes o qué pensás de lo que estamos tratando. Porque todo lo que podamos opinar tiene limitaciones. Vas atrás de un camión, es la siguiente curva y no tenés ni idea qué es lo que sigue. Así que, si vos decís, quiero opinar sobre esto, acordate, mi opinión es limitada. La idea de esta serie es descubrir lo que Jesús pensaba de estos temas y, escuchando y aprendiendo de lo que Jesús, su perspectiva de los temas, poder tener una aplicación para nuestra vida. Hablamos, ¿te acuerdas? Entre otras cosas de ansiedad, de dinero, de juicio, del perdón. Pero hoy encerramos un tema muy especial, porque hoy vamos a hablar de Jesús hablando del mismo. ¿Qué dijo Jesús de él? Hablamos de Jesús y la ansiedad. Hoy es Jesús y Jesús. ¿Qué dijo quién es él? Así que, yo voy a hablar como, dice ahí 23. Iba a decir 30, pero no, me voy a sujetar. Unos 20 minutos va a ser puro contexto, porque lo importante van a ser los últimos 5 minutos, para que entiendas no tanto lo que dijo, sino en qué contexto dijo lo que dijo y el peso que tuvo lo que dijo. Y eso lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. El capítulo 8 del Evangelio de Juan es violento. Nunca había prestado atención la agresividad que tiene todo el capítulo. No lo leas ahora, porque te vas a distraer. Necesitas digerirlo lentamente, porque de principio a fin está dividido como en 4 o 5 temas. Y cada tema es consecuencia del otro y es muy violento. Y léelo suavemente y lentamente, porque te va a demostrar, nos va a demostrar otra perspectiva, hablando de perspectiva de la vida diaria de Jesús. A veces creemos que Jesús tuvo un día a día muy romántico, muy lindo, muy, muy, con niños, sanando, caminando. Lo invitaban a fiestas. Pero este capítulo muestra una realidad muy cruda del día a día de Jesús. Este capítulo comienza, si te acordás, porque lo vimos cuando hablamos del perdón, con la historia de la mujer adúltera que estaba acusada por los fariseos mientras Jesús enseñaba. Y le tienden una trampa. Ya lo hablamos. Y a partir de esta presentación de la mujer, porque lo intentan agarrar en una para poder acusarlo, y hablando de las leyes, ¿qué pensás? ¿qué harías? Él, en este capítulo, es cuando empieza a identificarse y a mostrar quién es él y empieza a revelar de una manera indirecta su identidad. Muy interesante. Primero, absuelve de pecados a esta mujer adúltera. Imagínate los fariseos cómo estaban. Versículo 11 del capítulo 8. Y Jesús dijo, yo no te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Y los fariseos diciendo, ¿y este quién es? Empieza a identificarse y a mostrar su identidad. Después, sigue el capítulo, se vuelve a la gente y la gente le pregunta, ¿pero quién es tu padre? Y él dice, ustedes no me conocen a mí ni a mi padre. Si me conocieran, también conocerían a mi padre. Jesús está empezando a revelar, a tirar gotas de quién es él. En el verso 23, los judíos siguen indagando en esta identidad y él les contesta, ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba, ustedes son de este mundo y yo no estoy, yo no soy de este mundo. Ahora, él no está hablando a sus discípulos, él está hablando a la gente, la gente diciendo, ¿pero qué está diciendo? Por eso lo que generaba Jesús era mucha división, mucha controversia. Los que escuchaban tenían diferentes perspectivas de lo que él decía. Algunos disfrutaban de su presencia, pero otros la repudiaban. Pocos, 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 lo veían a él como el Mesías que había sido profetizado por Isaías. Pocos, decían, él es. Muchos, la mayoría, lo veían como una oportunidad para sacar un beneficio. Sáname, creo en ti, pero en realidad yo sé que se acercaban, creían, tenían fe, pero ¿qué querían en el fondo? Un beneficio. Yo quiero ser sano. La mayoría lo veía como un mentiroso, como un farsante, que no solamente generaba malas noticias, sino que confrontaba. Y él decía lo siguiente, ese tipo de gente, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Le está hablando a los judíos, contexto. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Se lo está diciendo a los judíos. Y no sé si te das cuenta que todo es cuestión de perspectiva, porque Jesús tenía el mismo comportamiento con todos, pero todos, como lo veían diferente, tenían diferentes reacciones. Y encima la gente tenía una perspectiva de sí misma, que era que como eran descendientes de Abraham, todos tenían la salvación garantizada. Así que Jesús llega y desbarata esa perspectiva de la gente y les dice, el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan. Se los está diciendo a los descendientes de Abraham, se los descendientes de Abraham, que tenían su propia perspectiva, nosotros nos salvamos. Ahora les está diciendo, ustedes no son de Dios. Ahora, por eso estoy diciendo, olvídate de los fariseos, se fueron. Iban a tirar piedras y se fueron. Olvídate de los discípulos. O están atrás, o están asustados, allá escondidos, porque esto es Jesús contra todos los judíos. Y vos decís, pero ¿cómo no lo amaban? No, la mayoría no lo amaba. La mayoría no lo comprendía y generaba mucha controversia. Imaginate Jesús diciendo, ustedes no son de Dios. Se preguntarían, ¿cómo va a decir esto de nosotros que somos los descendientes de Abraham? Ahora, por un momento empecé a imaginarte el ambiente en ese momento. Jesús no estaba en el templo hablándole, como yo estoy con ustedes, con fieles seguidores que amaban y conocían de Jesús, porque habían estado muy cerca de Jesús. Él está en la calle. Él está en medio de una discusión que se está poniendo media caliente, porque Jesús no está teniendo pelos en la lengua para contestar y confrontar todo el pueblo judío. Y él diciendo, ustedes no son de Dios. Solo contra todos. Y no es que a Jesús le encantaba discutir. Simplemente él está diciendo la verdad, pero la discusión empieza a suceder porque nadie escucha la verdad que él está diciendo. Y ahora tengo que hacer un paréntesis. Porque acá viene una primera aplicación. Todas las discusiones que tenemos son iguales. Más, voy a tener una verdad acá. Todos en este salón discutieron. Tal vez discutiste antes de venir para acá. Y si no voy a profetizar. Vas a discutir al salir de esta reunión. La discusión es incontrolable. Vas a discutir. Y déjame hablar un poco, ahondar acerca de la discusión. Todo comienza con un cambio de ideas a nivel intelectual. Porque tenés diferentes puntos de vista y lo que haces es de una forma muy amorosa al principio defender con tus argumentos tu postura. Como cuando Karina me dice, hoy es jueves y en la noche saca la basura porque mañana a las seis de la mañana pasa al basurero. Entonces yo le digo, no me lo tenés que recordar. Porque ya lo sé. Y ella saca su argumento, es que todos los jueves te lo olvidás. Y yo le digo, no hace falta que me lo recuerdes. Es que a veces estoy cansado y se me olvidan las cosas. Y empieza todo muy entre el raviol y la carne. Ya, ya, no hace falta. No hace falta que me lo vuelvas a repetir. A ver, soy el único, porque todo empieza suave con un comentario así. Hoy es jueves. Después, lo intelectual baja a lo emocional. Donde ya empezás a levantar la voz. Y ya no hay argumentos, sino que comienzan palabras agresivas. Porque la agresividad ya no se refiere a lo que está pasando, sino a la otra persona. Entonces ya, como tomó temperatura, siempre lo mismo. Siempre, ¿pero qué te crees, que tengo un problemita acá? Ójale. No se hagan que somos iguales, ¿eh? No, 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 a ver, vos me estás atacando. No, yo te estoy atacando. A ver, es una basura, entonces, ¿para qué me lo recordás? Bueno, no me lo recuerdes. Sí, pero ya sé, pero siempre lo mismo. Parece que no te interesa esto. A ver, que yo soy el que tengo que hacer todo en la casa. Pero yo soy el que trabajo. Y se fue, se fue. Y era el tacho de basura. Era jueves y había que sacar la basura. ¿Por qué te estás riendo? Finalmente, muchas veces, este problema emocional empezó de una forma intelectual, como un argumento. Después pasa un momento emocional. Puede terminar en algo físico. Donde se puede perder el control y se ataca a la otra persona. Solo ya para lastimarla. Porque en realidad ya no te interesa solucionar nada. Te interesa ganar la discusión y humillar al otro. Y ese era el momento cuando Karina me tira el tacho de la basura por la cabeza. En este momento de Jesús, la discusión pasó de ser intelectual. Empezó intelectual. Jesús, ¿qué haríamos con una mujer adúltera? A ver, dejamos anotar. Aprendamos del maestro, los fariseos diciendo. Como un argumento muy, con malas intenciones, pero de cabeza a cabeza. Y empieza a tomar temperatura. Porque en este momento ya la discusión está en la etapa emocional. Donde la gente empieza a insultar a Jesús. Porque en realidad no puede con los argumentos de Jesús. Así que surgen dos preguntas. Pero no son con buena intención. Realmente son para picar a Jesús. Que son las que Él va a contestar. ¿Quién es este tipo? ¿Y quién se cree que es? Ya no es con una cuestión, con una idea de explorar, de crecer y de aprender. No. Es de atacar. Ya la discusión está en otro tono. Ya el color rojo de las mequillas, ya hay tensiones en el ambiente. ¿Quién se cree que es, que nos dice que Abraham, que nos dice que Él es, que el Padre? A ver, momento. ¿Cómo que nosotros descendientes de Abraham no tenemos salvación y no tenemos a Dios? Momento. ¿Quién te cree que sos? Y en este contexto de mucha tensión es cuando por primera vez Jesús empieza a hablar de quién es Él. Yo nunca había puesto atención al ambiente. Siempre habíamos dicho, Jesús dijo, yo soy, yo soy, yo soy. Pero nunca había prestado en el ambiente donde Él está diciendo quién es. Capítulo 8, en el versículo 48, empieza el ataque. Y los versículos, el pueblo judío dice, no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado. Esto es un ataque fuerte. Ya no esto es una discusión intelectual. Esto ya es agresividad. Imagínate que como a los judíos se le acabaron los recursos para cuestionar los argumentos de Jesús, empiezan a atacarlo. Primero le dicen que es samaritano. Hace 2.000 años, a un judío decirle, sos un samaritano, era un acto racista. Era como para irse a los golpes. Era lo más bajo que te podían decir si eras judío. Porque el samaritano era el judío de segunda categoría. Él es el que se había mezclado con los paganos. Y que alguien le dijera, sos un samaritano, bájale. Y no solamente de eso, sino que le gritan que Jesús está endemoniado. Ahora, ¿quién era el endemoniado en esa época? Era la persona que estaba poseído por un espíritu malo, que ese espíritu lo hacía decir y actuar irracionalmente. O sea, como un loco. O sea, que le están diciendo, sos un samaritano de segunda clase y sos una persona que está descontrolada y enloquecida. El ataque es directo, es un insulto a él. De alguna manera, los judíos empiezan a llamar a Dios Satanás y a Satanás Dios. Porque perdieron totalmente la razón. Y todo este enojo, vos decís, pero ¿por qué está enojada la gente? Si él hacía milagros. El problema, que esta comunidad que él está hablando ahora, era en Jerusalén. Y la gente de Jerusalén, el judío de Jerusalén, le costaba aceptar que alguien que venía de Nazaret era cada vez más popular. Nazaret era el punto olvidado. Nada bueno puede salir de allá. Y de repente la popularidad empieza a crecer. Por eso lo acusan de falso, de mentiroso, porque no toleraban cómo la gente cada vez lo seguía más y su popularidad crecía. Así que en medio de este clima, la gente le empieza a tirar con todo, acusándolo, samaritano, endemoniado. Él responde de una manera extraordinaria, porque es calma y serena. Y dice, no estoy poseído por ningún demonio. Tan solo estoy honrando a mi padre, pero ustedes me deshonran a mí. Y yo no estoy buscando mi propia gloria, pero hay uno que la busca. ¡Qué altura que tiene! Yo hubiera dicho de todo. Porque ya ellos saben que hizo milagros, él sabe lo que hizo por la gente, él sabe lo que ha hecho, lo que ha amado. Sin embargo, la gente no lo acepta. Y yo no me imagino esta respuesta gritada, sino más bien reflexiva. Porque yo creo que Jesús nunca se olvidó Proverbios 15.1. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. La gente está tratando, en realidad, yo creo que él pierda la cabeza. Lo están provocando para que él salte por el aire. Ponete a pensar todo lo que vos y yo hubiéramos dicho para defendernos, justificarnos, si hubiéramos estado en el lugar de Jesús. Después de todo lo que hice, después de todo lo que caminé, después de todo lo que sané, los alimenté a miles. ¿Qué más quieren que haga? Él sacó, no, nada. Él dijo, lo único que hago es honrar a mi padre. Él se limitó a decir lo que no era verdad. Y dicho sea de paso, déjame sacar otra aplicación. Cuando te ataquen la próxima vez, ojalá te acuerdes de este verso. Que en vez de responder emocionalmente, puedas mantener la calma de Jesús. Y decir, estoy diciendo la verdad. No estoy atacando a nadie. Yo estoy honrando a mi Señor. Una vez el presidente Winston Churchill se encontró con una señora. Churchill se dice que tenía un carácter. Y una frase famosa dentro del congreso fue que ella le dijo, si usted fuera mi marido, le pondría veneno al té. Y él le contestó, si yo fuera su marido, me lo bebería con tal de no vivir más con usted. Cuidado, ¿cómo respondemos? Creo que contestar y agredir, escuchá bien, es parte de nuestra naturaleza. Y más, me atrevo a decir algo, nos encanta. El poner los puntos. El ponerme el argumento con cierto ataque. Y si se puede con un tinte y un color de humillación, mejor. Es nuestra naturaleza, no sos malo persona. A ver, es parte de nuestro ADN. Por eso Jesús nos da el ejemplo de serenidad. Y le agrega, les aseguro, escuchá esto, lo acaban de decir samaritano, le acaban de decir endemoniado. Lo están atacando, el tipo está tranquilo. Y mirá lo que dice Jesús. Les aseguro que el que cumple mi palabra nunca ha marido. ¿Sabe lo que está haciendo? Está haciendo una invitación para seguirle. Pero, ¿cómo va a ser una invitación? Yo los mando. Y Él les está haciendo una invitación. A pesar del ataque, a pesar de los insultos, Jesús les tiende la mano. Y sabiendo que no creen, los está invitando a que crean para que no experimenten la muerte y vivan por la eternidad. Nosotros hubiéramos deseado la muerte de todos. Me encantó este gran secreto a voces que encontré, que te lo recuerdo, para que lo apliques mañana. Cuando a tus enemigos los amás, lo volvés loco. Entonces, no los intentes cambiar. Amalos. Porque el amor los transforma. La gente escucha la respuesta. Y claro, cuando Él les dice, ok, no hay problema, pero el que quiera seguirme, déjame orar por ustedes. Imagínate. La gente responde a esto y les dice, ahora estamos convencidos de que estás endemoniado. Abram murió siempre con Abram. Acordate, para el judío, la figura de Abram era Dios y el padre Abram. Entonces, que no me vengan a hablar de Abram mal. Abram, Él está diciendo, no van a morir. Y está diciendo, Abram murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. En otras palabras, o sea que Abram no guardó tu palabra. Si el primer ataque contra Jesús tuvo que ver con ser un falso profeta, ahora este segundo ataque directo es con alguien que hace promesas y nunca las cumplirá. Y la gente dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Abram? Él murió y también murieron los profetas. Y se viene la pregunta, ¿quién te crees tú? Y a partir de ese momento, acuérdate, estoy dando contexto. Jesús empieza a hablar de sí mismo. Ahora, el clima está caliente. Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abram, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Un momento, ¿cómo es que conoces a tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Quién te crees que sos para considerarte más importante que nuestro padre Abram? ¿Cómo vas a decir que si te seguimos no moriremos si Abram murió? Si todos los profetas escucharon a Dios y están muertos, ¿quién te crees que sos? Y le agregan, ni a los 50 años llegaste, dijeron los judíos. ¿Y cómo es que viste, Abram? Está a punto de estallar la bomba. Porque se va a revelar una de las preguntas más importantes del Evangelio de Juan. ¿Quién es este hombre? En un clima muy hostil. Y siempre va a haber dos respuestas que surgen de dos perspectivas diferentes. Y acá ya empiezo a aterrizar el avión. ¿Por qué esas mismas perspectivas? Son las mismas perspectivas que mitad de este grupo tiene y tal vez la otra mitad no tiene. Todo es perspectiva. Desde la perspectiva del cielo, Jesús es el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador, Dios hecho hombre, que se hizo hombre, vino, murió, sufrió por nuestros pecados, al tercer día resucitó y nos dio vida eterna. Y va a haber gente que está aferrada a esa perspectiva desde el cielo. Pero de la perspectiva del mundo, es un falso profeta prometiendo cosas que jamás va a cumplir. Y dos mil años después nada ha cambiado porque dondequiera que se hable de Jesús siempre va a estar esta controversia. Al igual que cuando vivía y donde iba, las multitudes se dividían y discutían por lo que él decía. ¿Quién se cree que es? Así que ahora Jesús lanza la bomba final. Y para mí acá empieza el sermón. Jesús afirmó, Les aseguro que antes de que Abraham naciera, dicen tres signos de aclamación, yo soy. Esto que parece enredado y uno diría, a ver, ¿a qué se está refiriendo? Los judíos sabían exactamente a lo que se estaba refiriendo. No era que Jesús estaba reconociendo la autoridad de Abraham, sino que Abraham había reconocido la autoridad suprema de Jesús y para ellos esto era una herejía. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dijo yo soy? Porque eso fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando en Éxodo 3, versículo 14, fue enviado a los hijos de Israel como su libertador. Y Moisés le pregunta a Dios, ¿qué le digo a esta gente cuando me pregunten quién me envió? Y Dios les responde, esto es lo que tiene que decirles a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy, me envió. Jesús está diciendo ahora, yo soy. Moisés, deciles que yo soy te está enviando. Así que ahora Jesús está usando ese nombre de Dios para revelarse por primera vez a sí mismo como deidad. Y no olvides que hasta este tiempo, Él ya se había revelado. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera, pero ahora está diciendo yo soy. Es la primera vez que se afirma como deidad. Si hubiéramos estado ahí y hubiéramos escuchado de primera mano esta afirmación, nos hubiéramos dividido las opiniones. Algunos tal vez hubiéramos creído, pero te aseguro que muchos hubiéramos pensado que Jesús estaba loco. A no ser que sea Dios y tal vez hubiéramos reaccionado como reaccionó la gente en el último versículo de este capítulo. Entonces los judíos tomaron piedras. Acá ya la discusión dejó de ser intelectual, ya dejó de ser emocional y ahora entró en lo físico, donde ahora no se trataba de Abraham, se trataba de lastimar a Jesús para humillar a Jesús. Tomaron piedras para arrojárselas y tuvo que esconderse y salir inadvertido del templo. Ahora, si Jesús dijo lo que dijo y no es Dios, entonces es un blasfemo. Pero si Jesús es Dios, entonces no es blasfemia lo que dijo, es verdad. En todo caso, si es verdad y la gente lo rechaza, ellos son los que están blasfemando contra Jesús. Y acá está la última aplicación, y ya si querés, venite, Francis. ¿Por qué esta definición que da Pablo es de alguien que dimensiona el yo soy de Jesús? Él dice en Colosenses 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra visibles e invisibles sean tronos, poderes, principales, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Yo soy. Él es el anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar con todo su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¡Qué definición! Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a Él? Sabiendo lo que Jesús dijo de sí mismo. Yo soy. Si creo que Él no es lo que dice ser, entonces no esperes cambios en tu vida y seguí intentando avanzar en un mundo de aflicción que te está llevando por la perdición. Y eso es una opción. Es la misma opción que tenían los judíos y encima ellos lo veían. Nosotros no lo vemos. Tenemos su palabra. Pero es lo mismo que los judíos. ¡Lo mismo! Rechazalo. No creo que Él sea el Hijo de Dios. Pero si creo que Él es el que dice que es, entonces Él merece toda mi adoración. ¿Eso implica que debo vivir considerándolo a Él primero en todo? Mirándolo a Él primero antes que nadie y señalándolo a Él primero. Primero, porque no es creer intelectualmente en quién es Él, sino vivir reflejando lo que creo. Y ahí está lo difícil. Yo puedo conocer mucho de Él, pero mi conversión es intelectual. Sé lo que hizo. Sé dónde murió. Sé lo que hizo al tercer día. Sé que a través de esa muerte tengo acceso ahora a la eternidad. Sé lo que hizo. Sé lo con los discípulos. Sé historias. Sé sus milagros. Ok. Pero todo está intelectualmente claro en mi cabeza y no hay transformación. Lo mismo que los judíos mientras Él lo confrontaba. Jesús, el Hijo de Dios, te ama tanto que dio su vida. Y hay dos perspectivas de este hecho. Una perspectiva intelectual. Sí, ya lo sé. Pero no causa transformación. O una perspectiva del corazón donde te acongoja y no te entra en tu mente tanto amor inmerecido. Todo lo que hizo por mí, todo lo que yo hago por Él. Tiene perspectivas. Si tan solo dimensionásemos ese acto de amor, no solamente nos llamaríamos hijos de Dios, sino que cada día nos esforzaríamos en vivir como hijos de Dios que creen en Jesús como Él. Yo soy. Igual que Pablo. A Él le preguntaron, ¿Quién eres? Ahora la pregunta es para nosotros. ¿Quién es Jesús? ¿Y sabes de qué depende tu respuesta? De tu perspectiva de Jesús. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu confianza? Porque que lo conozcas no significa que lo sigas. Hoy tienes que tomar una decisión que es vivir poniéndolo a Él primero en todo. Ante todo y delante de todos. Porque Él lo hizo con nosotros y si lo hizo con nosotros, Él está esperando que decidamos hacer lo mismo hacia Él. Por eso acá hay yo me siento en Juan 8 confrontado por Jesús con una multitud que sabe quién es pero todavía no está viviendo reflejando en lo que cree sino en lo que piensa de Él. Y eso es una gran decisión que tenemos que tomar hoy. Así que quiero que cierres tus ojos porque esta decisión amerita mucha humildad. Si tu conversión es intelectual vas a estar ahora dando justificaciones y vas a estar diciendo yo estoy bien conmigo esto no aplica voy a orar por todos los que todavía no han tomado una decisión. Ok. Esa es tu perspectiva del amor de Jesús y del yo soy. Pero si vos reconoces que todavía Dios no está transformando tu corazón porque cuando Jesús llega a donde llega todo lo transforma. No sigas cuestionando como los judíos que promete cosas y no hace. No es un problema de Él es un problema mío y esa es la decisión que tenés que tomar. No seguir viviendo o actuando como sino creyendo y viviendo como un hijo de Dios. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios a crecer en su relación con Él y con los demás mientras todos como cristianos hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org diagonal conectar para que podamos estar en contacto y por supuesto esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!